Después de que Gaviota se encontró a Sebastián y a Daniel en el restaurante y les hizo esa escena de celos, se salió corriendo. En ese momento llegó Sebastián diciéndole que qué pretendía, éste la salió a perseguir. Gaviota le dice que si él está pensando de que ella fue a buscarlo y que lo anda persiguiendo para pedirle que vuelva con él, está muy equivocado. Porque eso no es más que un accidente como todo lo que le ha pasado en la vida desde que lo conoció a él. Sebastián le dice que él sabe muy bien que ella no fue ni a buscarlo ni a espiarlo porque ella tiene cosas más importantes que hacer con su vida. Porque el día que él cumplió su promesa de no buscarlo más, él dejó de existir para ella. Pero que le quedó una inquietud muy grande y es ¿por qué está tan molesta? ¿por qué fue tan grosera con Daniela? Gaviota muy enojada le pregunta si es que la ofendió o qué. Y Sebastián le dice que no sea ridícula. Mientras Gaviota le responde, es que él debe creer que seguro ella está muerta de los celos. Gaviota le dice que cree que él se ha desgastado mucho hablando demasiado, diciendo que ella es su perdición, su maldición. Sebastián le dice que él no quiere entrar a discutir con ella porque él sabe perfectamente que a ella no le importa su vida. Y no le importa saber tampoco si él la amó de verdad. Que lo último que le ha interesado es estar en paz con su trabajo, con el doctor Salinas. Y la promesa que le ha cumplido ha sido un sacrificio muy enorme, mientras Gaviota le dice que valiente sacrificio el que está haciendo, sacando a comer y a bailar a la gigante esa. Sebastián le dice que qué esperaba que cuando él juró no buscarla más, ella siguió como si nada, que no le importó. Gracias. Gracias. Gracias.